Siempre se puede hacer algo para ayudar en el uplady, para que nos acompañe en el trabajo mañana, se está bienvenido, se está bienvenido. Pero nuestro problema está de cómo, tiene un asunto de siete, porque se escucha bien, ¿cuántos de nosotros no están ahí en el trabajo? No están trabajando en el trabajo de gente, ya fue. Entonces, se está bienvenido, pero no están trabajando en el trabajo de gente, ya fue. Pero con permiso, siendo que no tienen género, no empezaron aquí. Se tenemos puntos que, cuando nos preocupamos, nos vamos a pedir más. ¿Cómo les dice? A mí me tiene, a mí me tiene, vosotros sabéis, a mí me tiene, 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 Román, no está serio. Vosotros, cuando haya nos género, en ti, vosotros, cuando hay nos género en ti, de la escenaería. ¿Hablir, qué va a avisar? ¿Quién no está correcto? No tiene nada. ¿Quién no está correcto? ¿Quién no está correcto? ¿Quién no está correcto? Toc, porque también quiero escondir.